Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diamante Brillante y Perla Reluciente y como habréis visto en el título, os voy a enseñar a cómo conseguir a Hirachi y a Mew en estos juegos. No os preocupéis por la versión que tengáis, no son Pokémon exclusivos y además los podréis conseguir bastante pronto en la aventura. Así que bueno, dicho todo esto, dejar un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita para no perderos nada del canal y vamos con el vídeo. Lo primero es saber si cumplimos los requisitos para conseguir a estos dos Pokémon singulares. Y es que hace unos días en los trailers de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente sobre los legendarios ya se anunciaron cómo se podían conseguir tanto a Hirachi como a Mew. Para conseguir a Hirachi necesitaremos haber jugado Pokémon Espada o Pokémon Escudo en nuestra Nintendo Switch y tener un save file, una partida guardada de estos juegos en la consola y para conseguir a Mew exactamente lo mismo, pero con Pokémon Let's Go Eevee o Pokémon Let's Go Pikachu. Para todos aquellos que juguéis en Yuzu no hay ningún problema, simplemente os dejaré este punto RAR en la caja de comentarios, lo extraéis gente, le dais doble clic, le dais doble clic otra vez, cogeis, copiáis esto, vais a Yuzu, abrir ubicación de los archivos de guardado, le dais al perfil con el que juguéis, vais hasta la carpetita que tiene este nombre, A3-7B, etcétera, cogéis, pegáis y ya lo tendríais, ¿vale? Estos save files sirven también para el emulador Ryujinx, solo tenéis que hacer doble clic aquí, copiar esto y lo mismo, abrir Ryujinx, clic derecho, ubicación de archivos de guardado y pegarlo, ¿vale? Para tenerlos tantos en Ryujinx como en Yuzu. Entonces, para conseguirlos dentro del juego, sí hemos cumplido estos requisitos, es muy sencillo, es un poco triste, yo que sé, podían haber puesto alguna misión secundaria, haber puesto algún evento o haberlos puesto separados, porque se consiguen los dos a la vez en el mismo sitio y bastante pronto en la aventura, solo necesitaremos haber conseguido la primera medalla de Ciudad Pirita, ir hacia arriba desde Ciudad Jubileo por la ruta 204 hasta llegar a Pueblo Aromaflor, y nada más lleguéis a Pueblo Aromaflor, a la izquierda hay dos aristócratas, dos ancianos, que nos van a dar tanto a Hirachi como a Mew. El aristócrata hombre, el de la izquierda, nos dará a Hirachi, y el aristócrata de la derecha, la chica, pues nos dará a Mew. Si hemos jugado y hemos cumplido los requisitos, tanto de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, como de Pokémon Let's Go Bebe y Pokémon Let's Go Pikachu. No tenéis que cumplir los dos, si solo habéis jugado Pokémon Espada y Pokémon Escudo, pues os darán a Hirachi, pero no podréis conseguir a Mew y viceversa. Así que como veis, es muy pero que muy sencillito. Dejarme vuestra opinión en la caja de comentarios. Os hubiera gustado que hubieran puesto un evento, que los hubieran puesto más adelante en la aventura. Creéis que están muy chetados que nos los den tan pronto, los podrían haber escondido un poco, al menos darnos los separados en diferentes momentos de Sino. Pero bueno, así nos los dan, es muy sencillito, espero que haya quedado claro. Dejar un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita. Y no me enrollo más, gente. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!